La genética es una vecindad de casas adosadas, tu barrio desafió las viejas normas y alojas, te uno ocupa en un descuido del ojo del casero, temblaron los cimientos, la ilusión se quebró como cristal, los gritos de fantasmas cruzaron las paredes, pero deja la casa de ser pueblo, por no vestir de blanco sus fachadas, llegaste con amor bajo los ojos, rompiendo cada plano de la vida, y mostrando su falsa arquitectura, nunca más hubo escombros tras las puertas, donde nosotros somos los ocupas, que anidamos en ti con la fe ciega, de que tu corazón es nuestra casa.